¿Cómo están mis amigos? Qué gusto saludarles, soy Alex Mena de La Mejor FM 92.5 con toda la Cucucucumbia. Oye, qué vueltas da la vida, qué historias, cómo pasa el tiempo. Quiero aprovechar para mandar un saludo a mis amigos de Sangre Felina, que este próximo 6 de abril van a estar de manteles largos con la presentación de su nuevo éxito. Y digo, qué historias y qué vueltas da la vida. La primera historia es que me da mucho gusto que Sangre Felina los conozco desde toda la vida, desde que iniciaron. Tocaban en fiestas en el patio de la casa, tocaban ahí en la calle, cerrábamos la cuadra. Grandes personas y grandes músicos. Saludos amigos de Sangre Felina. Y ahora, pues, qué historias, porque esta nueva presentación discográfica de Sangre Felina trae una sorpresa, pero que es irrelevante. ¿De qué se trata? Bueno, pues estén bien pendientes, próximo 6 de abril se estrena la producción nueva de Sangre Felina. Yo les quisiera platicar, pero mejor se los dejo de sorpresa, eh. La verdad es que le fue muy bien a la persona. Pero bueno, son cosas diferentes, hay diferentes puntos de opinión, pero vino siendo el ganón, vino siendo el ganón, pero nunca se imaginó lo que iba a haber en el hotel. ¿De qué se trata? Bien pendientes. Soy Alex Mena, saludos, un abrazo de todo corazón con toda la cucucumbia. ¡Gracias!